Hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos, esto es Tracelente, yo soy Kenya Higuelos y les cuento que nuestras cámaras se fueron a Colombia donde estuvieron en el set de esta nueva producción de Telemundo, Los Herederos del Monte. Para mí, la verdadera protagonista de esta novela definitivamente es la naturaleza porque van a ver que escenarios tan lindos, por eso tenemos al director que nos va a contar un poquito más de esta gran producción. Es una novela de pasiones, de la vida, de cómo las emociones se enfrentan y la ambición, el poder, el amor, la pasión logran cambiar la vida de cada uno de los personajes que participan en la historia. Con tantas tomas al aire libre, el cabello y el vestuario requieren consideraciones especiales, los expertos en la materia nos revelan los secretos. Sí necesitamos de estar muy pendientes de los actores, cuidándoles siempre el cabello y el rostro para que no estén muy sudadas o muy pálidas o muy maquilladas porque el maquillaje del exterior es otra cosa. ¡Guau! ¡Qué buena producción, ¿no? ¡Me encanta! Ahora que si quieren ver más, entran a telemundo.com, buscan Traselente y ahí pueden ver un poquito más. Les mando un beso bien grande, no se les olvide, tenemos una cita el jueves que entra aquí en Traselente. ¡Bye, bye!